Hey buenas gente estamos en otro nuevo video y buenas tardes estamos en otra nueva guía aquí en Fortnite Battle Royale Bueno esta vez les vengo trayendo el desafío secreto por así decirlo de TNTina Bueno este nos va a aparecer ya que hagamos todos los desafíos de esta de personaje o los que nos pide de TNTina Ahí los desbloquean completamente y ahora si se van a ir a la parte como de la bóveda de este personaje Y ahí va a aparecer que de hecho te da a elegir cual quieres espectro o sombra Ahí va a depender del que tu escojas va a cambiar de ahí lo que es el desafío Solo es muy tonto lo que cambia pero es lo mismo Así que bueno yo por ejemplo voy a escoger este sombra así que me va a pedir a mi que destruya buzones o cajas de entrega usando explosivos Pero de espectro si tu eliges este espectro va a decir que destruyes buzones o cajas de entrega pues de sombra Y así osea cambia depende del bando que tu quieras elegir Bueno yo elegí sombra y ahora si yo les voy a poner la ubicación a la que yo fui Y de hecho estas buzones o bueno cajas de entrega aparecen en todos los lugares con nombre Por lo regular son 4 si no estoy mal varia depende del lugar pero yo los ubico aquí en esta zona De acumulaciones no se cariadas o algo así se llama aquí Y ya destruyo uno y me tocó destruir el otro en el parque placentero y ya Como pueden ver este tengo que destruir los que son blanquitas los que son de espectro Si ustedes escogen el lado blanquito que es el espectro tienen que destruir de sombra Y bueno ahí van a tener todas las recompensas ya de este personaje el skin que ya saben que la que escojan se queda para siempre Bueno eso sería todo espero que les haya gustado este video nos vemos para el próximo video adios Recuerda apoyarme en la tienda de Fortnite con el código LUISENSO0 así en mayúsculas como lo están viendo Y también no se te olvide compartirme una captura de pantalla en alguna de mis redes sociales ya sea Facebook, Instagram o Twitter La cual compartiré por alguna de estas redes hasta puede que la llegue a subir también a Youtube Y te lo agradecería bastante si lo hicieras ya que es una ayuda para nosotros pequeña pero grande a la vez Y uno sería todo muchas gracias los amo adios